Y justamente frente al tema de los paros, una impresionante cifra reveló hoy ANIF. Para esta asociación financiera, las últimas cinco protestas le han costado al país más de 900 mil millones de pesos. De acuerdo con ANIF, paros como el Cafetero, el del Cerrejón y la Universidad Nacional le costaron al país 900 mil millones de pesos, es decir, el 0.8% del PIB durante este año. ¿Pero son estos paros la solución a los problemas que enfrentan los sectores económicos de Colombia? Definitivamente los paros no son la solución al problema. Nosotros estamos enfrentando en algunos de estos sectores algunos problemas estructurales. Y un paro no va a resolver esos problemas fundamentales. Para el 17 de julio y el 19 de agosto se organizan dos grandes movilizaciones de mineros y agricultores respectivamente. Hasta los organizadores de esos paros reconocen que ese no es el camino. Para nosotros el paro no es un fin deseable. El paro se convirtió en este momento dentro del sentir de los campesinos de Colombia en la herramienta que están usando para poder ser escuchados. Para el caso puntual de los cafeteros, el ministro de Hacienda señaló que el gobierno nacional cumple con los compromisos y que además ya no hay más recursos para ese sector. Pero otra cosa es la que piensan los manifestantes. El no cumplimiento de lo que se firmó. Efectivamente a pesar de que existen recursos, los recursos no le están llegando a todos los cafeteros del país. Tenemos un incumplimiento de cerca del 50%, podríamos estar hablando tranquilamente de eso. En medio de toda esta polémica los académicos esperan que el gobierno nacional, los agricultores y mineros puedan la próxima semana conjurar estos paros que de realizarse seguirán afectando seriamente el crecimiento económico del país.